A ver, la primera de la foto, la primera de las placas. Cintia Fernández, ¿a qué es una chica que últimamente la descosió? ¿Quién es? Que tuvo los mejores contratos. ¿Quién es sin tanga en Chile? No, acá para matirle por favor. Acá Cintia Fernández le fue muy bien. No, en Chile. Y yo te dije, ¿y quién es? Por eso, en Chile. ¿En Chile? ¿Qué pasó en Chile? En Chile es... A ver, te comento un poquito. Cintia fue contratada por un productor para llevarla a algunos programas y no pasó nada. En ese tiempo no tenía operadas las lolas, nada. Pero siempre tuve un físico escultural. Cintia, siempre tuvo mucha lolas. No, 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 no sabíamos. Después es que yo no quise ese año borruda, se bajó mucho de peso y después agregó. Bueno, a lo directo. Entonces la cosa es que como no les fue bien... La encontraron fea. La encontraron fea, de hecho en Morandeo, ¿no? Fea. Sí, la encontraron fea. ¿Quién es Morandeo? Quizá alguien de un canal. Pero vosotros qué vamos, como no trabajó de eso, ¿de qué trabajó? Fuerte. Prostituta. ¿Trabajó fuerte en mi lado? Claro, porque si no, terminemos con esta parcia. Y no lo digo, y te comento, no lo estoy diciendo en pan o viniendo acá a sentarme. Tengo videos, tengo mails, tengo todo para dar que Cintia Fernández... Bueno, pero trajiste algo, porque estás haciendo una acusación de acá, eso es una injuria. Y además Cintia Fernández dice, lo dice en privado y también lo dijo en una nota con nosotros, que no te conoce. Bueno, que vea lo que puedo contar y los mails que puedo mostrar. ¿Ya los trajo? Perdón. Bueno, pero los mails no sirven como prueba suficiente, porque se pueden mandar de una casilla apócrata a los mails, así que eso realmente no sirve como una prueba ni una lámpara que se le dan. Pero para las filmaciones, Matilde, las filmaciones. ¿Vos sí tengo los videos? ¿Videos de qué tenés? Tengo videos donde ella sale con un empresario de allá a la salida de... ¿Y eso la convierte en prostituta? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Sale con alguien? ¿Puede salir con un empresario? Bueno, pero ahora no puedo contar con los mails y con el video puedo demostrar, como calza todo lo que ella escribe y los videos, que ella se prostituía con este empresario. Que cobraba con ese empresario. Ahora, ¿no será un complot entre ustedes dos? No, yo no tengo ningún complot. Con nadie. Yo la verdad que cuando esta, en vez de este maceta, salió a decir que me iba a hacer la vida imposible, bueno, me encargué de yo hacerse la posible. Ahora, a vos que llegué a la carta de documento. Y que realmente la gente conozca cuál es la verdad. Vos estás amenazando con traerla a Matilde de hace más o menos 20 días. Sí. Estás con que va a venir Matilde, llame a Matilde, llame a Matilde. Acá la traje, está parando en casa. Ahora, ¿sabés qué? Tu dicho se lo trae a Matilde, le hicieron muy mal a la madre, Cintia. Mira, bueno, que le disculpe a la madre. Pero lamentablemente si estás en este medio tenés que cuidarte con lo que hacés, acá y en la chica. Bueno, bueno, pero eso, está abierta la línea telefónica por si quiere hablar Cintia, o su madre, o su padre, o su abogado. Bueno, pero como decís vos, si no querés que le haga mal a tu familia, cuídate más en lo que hacés. Bueno, pero vos no sos quien para andar con todo. Y eso no es quien para mentir. Una persona que sale con un empresario, mantiene una comunicación, una comunicación con un empresario no es una prostituta, sale con un empresario, más allá de todo tiene una relación con ese tipo. Si no es tirado, ¿se acuerdan que yo hace mucho? ¿Cómo sabés cómo lo haría? Yo con ese lomo le mordería el monedero a todos los empresarios, está muy bien, bien por sí. El problema acá no es que la mina sea prostituta o no. Está todo bárbaro. Está todo bárbaro, pero que lo diga en la cara y que no desmierde. No será el problema para vos, porque lo que está en juego es el honor de ella. Oye, un honor a base de mentira. Vamos a la próxima placa, a ver a quién tenemos. Amalia Renata. Amalia estuvo un tiempo ahí. Igual, Amalia estuvo cuando, digamos, acá no era muy conocida. Acá la verdad que a Amalia le fue excelente. Sí, sí. ¿Y allá cómo le fue? No, allá tenía una pila de cheques protestados, de problemas económicos. La verdad, se hizo bien famosa por hartos escándalos y todo, lo cual yo no lo critico. Me parece bien, es una forma que tenemos varias de ganarnos la vida. Estuvo de panelista en un programa de farándulas, pero no era bien vista, Amalia. Bueno, pero... Tenía problemas, por ejemplo, no por el tema de los escándalos, tenía problemas, por ejemplo, con la manager que la dejó llena de deudas. Pero no hay ninguna argentina que haya tenido un paso exitoso, que no haya sido gato. A ver, continuamos con las placas, a ver. Sí, sí, puede ser las alabar. A ver, porque quisiera que no. Mirá. Bueno, Valencia. Rocío Marengo. Ah, no, esa no. Esa, pero... No, pará, chico, pará. Tercera, eh, vamos. Esco, pero era tuya. No, 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 laburo con Rocío todas las mañanas. ¿Y tiene la humana? Se va en Chile, trabaja en un programa. Sí, pero yo conté lo que a mí me pasó con Rocío el 16 de noviembre del año pasado, como olvidarlo, cuando yo vine por acá a contarlo. ¿Qué te pasó? Que a mí me habían hecho firmar un contrato para ir a hacer un evento, y ya va a salir a la discoteca con el hombre que a mí me contrató. Se pierde de la discoteca a las 5 de la mañana, una parecida a la mañana siguiente. Y a mí me bajan el evento y se va a ella. A mí me contaron, apenas llegó Rocío Malengo, que estaba en una lista de hoteles de prostitución. Bueno, chicas, chicas, chicas. Ustedes ya no revisten ninguna entidad para estar revisando quién. Perdón, Marcela, acá el tema de los books es muy relativo, porque ya sabemos que se utilizan las famosas un poco como carnada, y después cuando la pediste dan una mina desconocida. Sí, pero uno conoce el ambiente. Ahora, tirarle a alguien con un mundo por la cabeza me parece que no resiste el análisis. Acá coincido con Marcela. Lo que digo es que, por una anécdota, que ni siquiera te consta que te haya bajado Rocío, no podemos ya decir que una persona es prostituta, que no tuvo éxito. A mí me gustaría agradecer. Porque hablamos de tres personas. ¿Ustedes hablan con una aliviandad? No, no, hablamos de tres personas. Y a las tres personas le tiraron acusaciones gravísimas, chicos. Vean a quién pone también. Chicas, yo, moda. Lo único acá era, para mí, sin tanga, que mintió, miente, querella y miente con todo eso, es traer a una persona. Dentro de donde yo también he contado una historia donde tengo testigos.